Eres Como lluvia pasajera eres Como fuego sin vapor Como nube que se aleja sin adiós Si te tengo entre mis brazos Presa el calor de mi piel Te regalo mis caricias Y te siento mi mujer Pero luego en un instante Yo te vuelvo a perder Eres tú Como espuma de la orilla del mar Como estrella que embellece al brillar Pero tan lejos, tan alta Que no puedo alcanzar Eres tú Como espuma de la orilla del mar Como estrella que embellece al brillar Pero tan lejos, tan alta Que no puedo alcanzar Música Viven Viven En mi mente Los recuerdos Viven Presos en mi soledad Fueron días tan felices Que no podré olvidar Tus mejillas son rocadas Y tu cara angelical Y tu cara angelical Que refleja la belleza Tu belleza sin igual Eres tú Eres tú Como espuma de la orilla del mar Eres tú Como estrella que embellece al brillar Pero tan lejos, tan alta Pero tan lejos, tan alta Que no puedo alcanzar Eres tú Eres tú Como espuma de la orilla del mar Como espuma de la orilla del mar